Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sala de teoría económica. Recordar que en las últimas sesiones analizamos los efectos de la inflación sobre el mercado de bienes y servicios y sobre el mercado de trabajo. Hoy vamos a analizar lo que ocurre sobre la distribución de las rentas. Y pararíamos a dividir el grupo de individuos de una economía determinada en cuatro distintos. Por un lado tenemos los ahorradores y prestamistas, otro tenemos los colectivos con pocos recursos y bajo poder de renunciación, los rescatarios o deudores, los que reciben el dinero de los prestamistas, y luego los poseedores de bienes patrimoniales. En el primer caso, si hablamos de ahorradores y prestamistas, cuando hablamos de ahorradores, se encuentran perjudicados porque los depósitos en los bancos bajan de valor cuando aumentan los niveles de precios. Cuando aumenta la inflación en una economía, pues al hablar de términos reales, el depósito en los bancos pierde valor. De la misma manera, los prestamistas, a la hora de recuperar el dinero, luego veremos ya con los prestatarios que es el efecto contrario, se ven también perjudicados por el mismo nivel. O sea, pero en el mismo caso, cuando hablamos de términos reales, recordar que siempre es una variable cualquiera, o sea, es partido del nivel de precios. Luego, si los precios aumentan, esta valoración bajaría. Luego, estos primeros casos se aparecen afectados. De la misma manera que cuando hablamos de los colectivos con pocos recursos y bajo nivel de negociación o poder de negociación, vamos a trabajar sobre lo que es el salario real. El salario real, recordar que era mucho más importante porque es el salario nominal, partido del nivel de precios. Luego, cuando esto aumenta, el valor del salario real disminuye. Luego, nos encontramos también perjudicados. Recordad, los que tenéis edad para ello, que ocurrió de la noche a la mañana, aquel año nuevo de aquel año haciado, en el que cambiamos de peseta a euro. Bueno, pues en los bienes de primera necesidad, de uso habitual, si había cosas que costaban 100 pelas, una moneda de 100 pelas, de la noche a la mañana subieron 166 pesetas, que era el equivalente a un euro y era el equivalente al chaplón. Recordad que, por ejemplo, sacábamos un bote de Coca-Cola con 100 pesetas y luego de la noche a la mañana apareció una subida de un 66%, con lo que, en términos reales, los salarios de los ciudadanos españoles, particularmente, los salarios reales, se vieron reducidos en una cuantía muy importante y el que es quisario nominal no aumentó y, de hecho, está disminuyendo, según y en boga de las políticas de Ocon, de los gobiernos actuales. El siguiente grupo son los prestatarios o los deudores, que serían los que reciben dinero de estas personas. Si los primeros se venían perjudicados, pues estos se ven beneficiados de la misma manera porque tienen que doler un principal partido del nivel de precios y los niveles de precios aumentan, pues se venían beneficiados en términos reales. Y, finalmente, los poseedores de bienes patrimoniales porque se ven beneficiados debido a la revalorización de esos bienes. Imaginaos que estamos hablando no solo de obras de arte, sino de edificios, o de solares, o de terrenos, o de elementos que tienen un valor determinado. Si aumentan los precios, esos elementos se revalorizan. Bueno, con este pequeño esquema no solo vemos la clasificación que podríamos relacionar también con la curva de Lorenz sobre la definición de la renta, sino que vemos la importancia de lo que son los valores reales versus los nominales, que sería el salario normal, ¿no? Yo os acabo de decir, de eneuro, que es un ejemplo bastante importante de la comparación salario real, salario nominal, variables normales, variables nominales, variables reales. Bueno, con esta pequeña explicación, de hecho, este vídeo va, estaba ya marcado, pero va, digamos, en respuesta a una suferencia de Mario Lago, que fue exaluno y ahora amigo. De hecho, cuando planche el vídeo en Facebook, lo citaré para que vea si atendí a este impuesto encubierto que para los ahorradores supón lo que sería el incremento de los precios de la inflación. Y como os digo, ya os comentaré en otro vídeo, bueno, pues este canal tiene una vocación de subir a la sociedad desde un punto de vista de lo más humilde posible y aportar un grano de arena a la gestión del conocimiento, a la transmisión del conocimiento de una manera gratuita y accesible a todos. Y como siempre, agradeciendo vuestra presencia, me despido hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias.